¡Suscríbete al canal! Y esto no tiene como no un precio en sí, porque compré esta bolsita y compré esta otra bolsita que le estaba enviando en otro video y otras cositas y me lo dieron todo por $25 dólares, así dijo el señor. No me dio $25 por todo, yo estoy como que ok. Entonces no sé exactamente cuánto me costó cada cosa, porque no me dio como que un precio por todo, o más bien por cada cosa. Pero pues, si lo vemos de esa manera $25 dólares, pues se me hizo bien, porque fueron, les digo, muchísimas cosas. Pero bueno, empecemos. Y bueno, lo primero es esto, que es un vestidito de Our Generation. ¡Vean qué bonito está este! Tiene así tirantitos, este, como blanco con este color así. Como es como de caramelo, pero con este color como fuchsia. Viene así con unos faldones aquí. Y pues es de Our Generation. Very cute. Viene este. Un calzuncito. ¡Vean! Ese está muy bonito. Es así de colores. Y ahí viene también esto. ¿Qué es esto? ¡Ay! Creo que es un vestido. A ver, vamos a ver. ¡Ay! Ese está precioso. Vean eso. Trae como este, como... Como un velito. Así que da para la parte de abajo, como... No sé cómo se llama eso. Pero vean, el vestido es así como de lado. Y vean qué precioso está. Ese está bien bonito. Trae como lentejo acá. Trae estos, este, dibujos así. No sé qué dibujo será. Pero está precioso este. No dice marca, no dice nada. Pero... ¡Ah! No, sí. Acá, acá está, acá está. Es de Our Generation. Le queda una muñeca de 18 pulgadas. Está precioso este vestido. Este me encantó. Viene también esto, que también es de Our Generation. Y bueno, este es como un chalequito de lentejuela. ¡Vean qué bonito! Y me encanta el color. Está lindo. Viene este. Que viene siendo una camisita de soccer. Este está perfecto para mi muñeco. Porque tengo un muñeco Logan de American Girl. Este va a estar perfecto para él. ¡Y vean! Estoy viendo que vienen los tenis. Le van a quedar perfecto con este. Un shortcito y listo. ¡Esto es tan lindo! Son como covers. ¡Qué bonito! Y lo último es esto, que viene siendo un gorrito. Y bueno, este... Sí, también de American Girl. O de Our Generation. Y vean, son como de puros limones y naranjas. Este está lindo. Es un sombrerito así como de verano. ¡So cute! Este está lindo. Y pues eso ya fue lo último que venía. Pero creo que fue... Estuvo muy bien. Creo que fue una muy buena bolsita. Les digo, no traía muchas cosas. Pero todas las cosas que traían están en perfecto estado. Y aparte me encantó este. Mi favorito definitivamente es este con los zapatitos. Porque le van a quedar a mi Logan. ¡Ay! Es que este me siento bien. Todo me gustó. No, sí. Todo me gustó. Pero sí. Si tuviera que escoger, esto definitivamente. Porque para mi muñeco Logan no tengo mucha ropa. Entonces eso me va a servir mucho. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no, dejes de suscribirte, comentar, dar like. Bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. ¡Bye, mis hermosos!